Ya es más que en el otro, ¿no? Dale, Zelda, dale. El lago de la informa de lagartos. No me había dado cuenta. La clave del control. Dale. El conductor, me llamaban. Viva nuestro conductor, conductor. ¿Aquí qué hay? Oye, un respeto. Vale, aquí hay aviones, pero ¿para qué? Si hay que llegar allí, ¿no? Por si lo quieres intentar con avión, ¿no? Bueno, bueno. Las gorotorres gemelas. Bueno, igual ha sido mala idea. Así no creo que sea. Te lo ponen ahí para que te creas que es posible. Entonces, ¿para llegar a dónde con el avión? Bueno, si eres bueno, te lo puedes escapear. Lo voy a intentar una última vez, ¿eh? Un poco más. No, 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 no. Tiquiti, tiquiti, tiquiti. Ah, hay que ir a buscar la bola. Eh, ¿qué haces? Ah, hay que ir. Este mire, Mario. Para atrás. como molan los santuarios de conducir y esto solo para un cofre, verdad que sadge osea hay que hacerlo del avión si es así vale, cual puedo tirar ninguno let it go, let it go aquí igual si hay que hacerlo con el avión es una fumada así de duro ah claro, igual lo que pretenden es que quite el timón de aquí y se lo ponga al avión tendría sentido, ¿no? vale, ahora sí allá me voy a ciudad viridian, estoy en camino es pokemon madre mía lo que vuela este crack lo podemos parar cuando queramos, increíble y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!